Bueno, y es en ese preciso momento cuando la fallera mayor se acerca a la mesa y les pregunta ¿Qué tal todo? ¿Os gusta la cena? Y ese grupo de gente que lleva una hora haciendo sus cábalas sobre lo que les darán de comer el año que viene en la cena, le dicen, ¡ay, chiqueta, todo buenísimo! Ni marisco, ni delicatese, ni cordero, ni res, ¡bonísimo! Claro, y ahí estoy yo, que yo la miro, porque la fallera mayor, al oír tal cumplido, dibuja una sonrisa de felicidad en su cara, que yo la miro y la envidio y digo, ¡yo quiero ser fallera mayor! Sí, porque es lo que os decía antes, las falleras mayores son seres de otro planeta, que no, que no se cansan. Y cuando oyen los comentarios de la calle, por ejemplo, la típica señora que pasa por ahí con las bolsas del súper y te dice, ¡ay, nena, qué guapa estás! Pero, ¡oh! ¿Te ha dicho un cumplido? Pero a continuación ha salido de su boca, un preocupante, rotundo, delirante, yagorero, pero... Le dice, ¡ay, nena, qué guapa estás! ¡Pero qué coñazo estar peinada todo el día, ¿no? Y la fallera mayor, ¡no, señora, si me lo acabo de peinar! Y la señora continúa, ¡uy, claro, pero estamos a día doce! ¡Cuando llegues al quince o al dieciséis te vas a querer morir, reina! Y la fallera mayor le dice, ¡que no, señora, que sarna con gusto no pica! Y la señora continúa, ¡uy, nena! ¡tú no sabes qué tener que levantarte una hora antes para peinarte todos los días! ¡Con lo bien que estarías durmiendo! Y la fallera mayor, ya un poco funcionando el ceño, le dice, ¡que no, señora, que los moños de delante los tengo cosidos! ¡Y duermo con el de atrás y enseguida me pongo los otros! Y la señora, ¡ya, pero, hostia, otro pero! Le dice, ¡ya, pero, eso no debe ser muy bueno para la espalda! Porque de una mala posición, yo sé que gente que no se ha recuperado nunca. Y la fallera mayor ya está pensando saltarse el protocolo, pero no, ella es fallera mayor. Y le dice, ¡que no, señora, que yo utilizo una laca muy fuerte, que aunque el moño de atrás me roce con la almohada, no pasa nada! Y la señora, ¡claro, así va el calentamiento del planeta, con los gases nocivos que tiene la laca! Pero que tú no sabes que la laca, cuanto más fuerte, es peor para la humanidad. Bueno, y la fallera mayor, esa santa fallera mayor, que ya está empezando a perder la paciencia, nos explica cómo esa señora desconocida que pasaba por ahí ha unido la laca de su pelo y el corcho de las fallas y la está haciendo a la pobre responsable de todo el cambio climático. Pero una es fallera mayor. Respira hondo, cuenta hasta diez y le dice, ¡que no, señora, es usted un poco exagerada, ¿no? Y la señora, que parece que tenga las preguntas estudiadas, para acabar de joder a la fallera mayor, le suelta, ¡uy, reina, ¿qué ojeras llevas? ¿Cuántas horas duermes? Porque vas a tener que maquillarte muchísimo para tapar todas esas imperfecciones y entre que duermes poco y abusas del maquillaje, cuando te levantes el veinte por la tarde vas a tener la cara llena de granos. Bueno. Y la fallera mayor ya no sabe cómo esa señora desconocida que pasaba por la calle le está arruinando su primer día de reinado. le está entrando la imperiosa necesidad de raparse la cabeza, de lavarse la cara con piedra pómez y de llamar a los de Greenpeace para que se encadenen a las fallas y que no las quemen y así no emitir gases contaminantes al planeta. Pero ella es fallera mayor y guárdala con postura. Y la señora continúa y le dice ¡Ay, nena! ¿Te querrías hacer una foto conmigo? ¡Toma cojones! ¡Después de todo lo que le ha dicho la fallera! ¡Ahora quiere una foto! Y entonces la fallera mayor elimina todo el rincor de su cara, dibuja una espectacular sonrisa y ahí estoy yo que yo la miro y la envidio y digo ¡Yo quiero ser fallera mayor! Gracias, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!